Estoy participando en la caravana Cuba Ponle Corazón y en todas las actividades productivas que estamos haciendo precisamente porque he llegado donde estoy, gracias a nuestra revolución cubana que me ha dado todos los estudios pude graduarme de doctor en estomatología, carrera que bueno, era impensable estudiarse en otro tipo de sistema precisamente por lo caro que es. He venido aquí, bueno, por mis familias, por mis compañeros de trabajo por los miles de médicos que también están en zona roja combatiendo la COVID-19. Hoy nuestra juventud está demostrando en este organopónico con este aporte a la economía del país que con la juventud se puede contar y que estaremos presentes en cualquier frente de batalla que la revolución nos necesite y con ese mismo espíritu que desarrollamos una hermosa caravana, estamos hoy aportando al país, demostrando que somos continuidad. ¡Gracias!